En esta presentación verán las cosas básicas que deben saber para analizar lírica o poesía. Uno de los elementos que caracteriza un poema es la medida, que es el número de sílabas que tiene un verso. Este número es un número fonético, no es un número ortográfico. Eso quiere decir que las sílabas se cuentan de acuerdo a cómo suenan, no a cómo se escriben. Hay dos tipos, versos de arte menor que son de dos a ocho sílabas, incluidas ocho sílabas, y los versos de arte mayor que se consideran más cultos o más elegantes que son de nueve o más sílabas. Este es un ejemplo de verso de arte menor, y si ven, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, y así sucesivamente. Y este es un ejemplo de arte mayor. A veces no es ni siquiera necesario contar. Cuando veo un verso tan largo como este y lo comparo con este, que tiene ocho, obviamente van a ser versos de arte mayor. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta para contar estas sílabas con precisión, en los casos en los que no son tan claros. Se llaman licencias. Así como hay licencia para conducir que le permite a una persona manejar, las licencias métricas son permisos que se le dan al escritor para hacer cosas que no son necesariamente gramaticales. Una de las cosas es la ley del acento final. Y quiere decir que, si saben lo que son palabras agudas, llanas y esdrújulas, es muy fácil. Si no saben, entonces tienen que pensar un poco más. Y la regla es la siguiente. Cuando un verso termina en una palabra monosilábica, es decir, una palabra de una sola sílaba, como yo, mi, fe, lo que quieran, o una palabra aguda, que quiere decir una palabra que tiene el acento, el estrés en la última sílaba. No necesariamente es un acento diacrítico marcado, pero es un acento que quiere decir que me voy a tardar más tiempo en esa palabra. Si yo digo canto, el canto, y digo el cantó, obviamente la palabra cantó, que tiene acento y énfasis en la O final, es más larga. Y por eso, como las palabras se hacen más largas, se suma una sílaba métrica. Cuando un verso termina en una palabra esdrújula, que son palabras que tienen el acento o el énfasis tónico en la tercera sílaba contando de atrás para adelante, como pájaro, sábana, lámina. Esas palabras son más rápidas. Si yo digo sabana y digo sábana, son dos cosas diferentes. La sabana en África y una sábana en una cama. Sábana es esdrújula y tiene una sílaba menos cuando las cuento porque es más rápida, es más acelerada. Entonces, cuando es aguda, es una más. Cuando es esdrújula, es una menos. Y cuando el verso termina en una palabra llana o grave, es lo mismo, se deja igual. Vamos a ver. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso? Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero dos es una palabra de una sola sílaba. Se le suma una y entonces son ocho sílabas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Algo raro. No importa. Ya tengo todas estas tienen ocho. Debe ser que hay algo más que yo no estoy haciendo bien. Y voy a continuar para verificar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. So, tengo una que no me da. No me voy a preocupar mayormente por eso. Sé que la tendencia es al ocho. Así que puedo decir casi con total confianza que son versos de arte menor. Y si no quiero decir eso, puedo decir que la tendencia es a versos. Hay una cosa que podría ser la razón por la que no tenía ocho sílabas en ese verso. Y es que cuando una palabra termina en vocal y está seguida por otra que sigue con un sonido vocálico. Yo no digo como un. Yo digo como un. Se unen las dos y se cuentan como una sola sílaba. Y eso se llama sinalefa. Aquí hay una sinalefa con la i. Aunque sea una y, esta i suena igual que esta i. Y por eso se junta la a y se considera una sola sílaba. De manera que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y esa es la razón de por qué en ese verso en particular son ocho sílabas. Y se llaman sinalefas. Hay muchas pausas en poesía. La pausa final es casi la pausa obligatoria y es la que da el ritmo del poema. Esa se llama pausa métrica. Pero a veces hay pausas internas donde los versos, normalmente en versos de arte mayor, están cortados por una coma o por un punto. Y eso se llama censura. Cada pedacito se llama hemistiquio. Así como hay hemisferios cerebrales y hemisferios en la tierra, emi quiere decir medio y por eso hemistiquio es la mitad del verso. Es muy importante tomar en consideración las pausas porque a veces la ley del acento final se aplica en los hemistiquios. La rima es quizá uno de los elementos más importantes. Hay dos tipos. Hay una que se llama rima consonante, que es la rima perfecta. Cuando digo perfecta, quiero decir que los sonidos de las consonantes y las vocales son idénticos. Sodigo y contigo, igo, igo, go, go, son exactos y son rimas consonantes. Aquí hay res, res, también es una rima consonante. Esta rima, donde el verso 1 rima con el 4 y el verso 2 rima con el 3, se llama rima abrazada. Ahora, hay casos donde la rima no es tan perfecta y lo único que rima es la vocal, como desolado y mármol. La única cosa que tienen en común las sílabas finales es el sonido de la O. Esas se llaman rimas asonantes. Correspondida y tristeza riman con la A, desolado y mármol riman con la O, pero solamente la vocal, entonces son rimas asonantes. Considerando la rima y la medida, los versos se pueden dividir en diferentes tipos. El verso libre es un verso, como el nombre lo indica, que no tiene rima y que forma parte de un poema en el que no existe la rima. Es decir, el verso no rima con nadie y en el poema no hay nada que rima con nada. En el verso suelto, es un verso diferente al resto de los versos. Es decir, este verso no rima con el resto del poema, pero el resto del poema sí tiene rima. Y el verso blanco es un tipo de verso que, aunque no tiene rima, ni asonante, ni consonante, ni de ningún tipo, tiene el mismo número de sílabas. Entonces, hay cierta armonía fonética porque mide lo mismo que el resto. Ahora, para terminar, piensen en todo lo que han aprendido en esta presentación y piensen qué pueden decir de este poema. ¿Qué hay aquí que ahora saben? ¡Chao!